Muy buena gente, hacía tiempo que no subía un video. Ya parezco esos youtubers que suben un video cada muerte de odispo. Ya sé que hace tiempo que no hago video. Dos, tres meses. Pero es que estoy hasta los cojones vuestro dislike. Pero bueno, es que he estado muy ocupado laburando. Sí, sí, laburando. Cerrá el orto. En fin, la película que traigo hoy, como dice la miniatura, es bestial. En esta ocasión veremos al bueno de Kong encontrar lo que tanto ansiaba. Pero a veces hay que tener cuidado con lo que se desea. Por otro lado, se ve que los de la producción aprendieron de la cagada que se mandaron en la anterior película. Donde metieron subtramas de humanos que no le importaban un carajo a nadie. Y en esta se han centrado más en Kong y en Godzilla. En fin, sin más preámbulos, hoy hablaré de... Godzilla y Kong, un nuevo imperio. Adelante, video. La película arranca mostrándonos como Kong va escapando de una manada de War Dogs. Pero como Kong no es ningún boludo, los lleva hasta una trampa donde se fueron unos cuantos. Y a los que sobrevivieron los hace salir rajando al enseñarles una fatality. Tras una pequeña ducha y un picoteo donde podemos ver que Kong tiene el comillo en mal estado, Kong escucha un rugido que podría provenir de otro de su misma especie. Por lo que se pone en marcha en busca de su origen. ¿Por fin Kong habrá encontrado lo que tanto buscaba? Nope. Resultó ser un troleo de una rana loro. Por otro lado, la doctora Andrews va dando charlas y entrevistas donde nos suelta información para que sepamos que solo han mapeado un 5% de la Tierra Hueca. Con eso, se aseguran el poder sacarse monstruos del culo para futuras películas. También cuenta de que mientras Kong está en la Tierra Hueca, Godzilla está en la superficie funando cuanto Titán se le cruce. Regresando a la Tierra Hueca, el socavón que creó Kong al matar a los War Dogs, se ve que rompió una barrera bajo la Tierra. Por lo que una señal comienza a sentirse en los escáneres. ¡Y no suelen los escáneres! Gia, la hija de la doctora Andrews, también capta esa señal. Entonces inconscientemente empieza a dibujar un patrón de forma compulsiva. Esto causa el asombro de la clase y la preocupación de los profesores, los cuales llaman a la doctora Andrews para que se haga cargo de ella, ya que ellos no pueden. Gia es la última superviviente de la tribu Iwi, que habitaban en la isla Calavera, y siente que no encaja en ningún sitio. Esa misma noche la boluda de la doctora cae en que los dibujos de Gia son iguales a las señales que captaron recientemente. Y se va a ver a Gia que justamente está teniendo una visión donde un monstruo destruye la base en la Tierra Hueca. Como la doctora no sabe qué es lo que está pasando con su hija, y los analistas no tienen idea de a qué se debe la señal, se va a ver al conspiranoico de la película anterior, para ver si él tiene alguna idea de lo que podría ser esa señal. Él acepta ayudarla con la condición de visitar la Tierra Hueca para documentarla y ganar seguidores. Hablando de seguidores... ¡Síganme los buenos! En fin, que la conversación es interrumpida porque Godzilla se ha despertado de la siesta, y al mismo tiempo Kong regresa a la superficie porque no puede más con el dolor de diente. Entonces, ¿cómo hay que tratar ese diente infectado? Llama a Anais Ventura. El cual, después de dar vergüenza ajena, le cambia el colmillo a Kong por otro hecho de un polímero resistente. A todo esto, el paranoico descubre que la señal se ha repetido a lo largo de la historia en momentos concretos, como cuando aparecían titanes, y que esta señal es un SOS de energía psíquica. Tras contar lo descubierto a la jefa, decide que hay que enviar un grupo a la Tierra Hueca para investigar. El grupo estará formado por la Doctora Andrews, el Ace Ventura de Al Express, Mikael, que es el guardaespalna, y por último Gia, una niña sordomuda a la cual su madre deja ir a un mundo extremadamente peligroso. ¡Madre del año! Pero bueno, por lo menos no hicieron la típica escena donde la niña se cuela en la nave y se deja ver cuando ya no hay marcha atrás. Sí, te estoy hablando vos, megalodón. Total, que cuando se están poniendo en marcha aparece el conspiranoico pidiendo que lo dejen ir. Y tras dar un poco de pena lo dejan. Al llegar todos a la Tierra Hueca, Kong se va a su casa mientras que los otros se quedan mirando a un grupo de vertacinos. Unos bichos voladores pacíficos, pero que si los hacen enojar te tiran rayos de bioelectricidad. ¡Acá el guionista está sembrando! En fin, que llegan al puesto de vigilancia y descubren por qué habían perdido el contacto. Una criatura desconocida hizo mierda el puesto de vigilancia. Por el otro lado, Kong llega a su cucha y ve como una luz sale del socavón que causó con su trampa y se tira de cabeza a ver qué onda. Entonces descubrimos que dentro de la Tierra Hueca hay otra Tierra Hueca, donde ahora sí por fin Kong encuentra lo que siempre ha buscado, otro miembro de su especie. Pero sale como Lorto. De pronto, Kong está siendo atacado por un grupo de Kongs, uno de los cuales hace cosplay de Kratos. A falta de un arma, Kong usa Kong Jr. Entonces Kratos está por caer al vacío, pero Kong lo salva. Y a pesar de que lo salvó, Kratos lo ataca y a Kong no le queda otra que mandarlo a volar. ¡Cocha tu madre! Uno de los Kongs consigue escapar, aunque no sin antes recibir un cascotazo. Entonces Kong le pide amablemente al Kong Jr. que le indique el camino hacia su casa. Mientras que por el otro lado los giles reciben otra de las señales y Gia detecta por dónde vino, así que aterrizan cerca. Entonces el isventura de AliExpress percibe un olor a carne podrida, pero Mikael no le da bola. Del cagazo salen todos corriendo y dan con unas ruinas, donde hay un altar a Motra, indicando que hay o hubo una civilización humana. Entonces una luciérnaga le indica a Gia un botón para que lo pulse y comienza a salir agua que viaja por medio de unas canaletas y al seguir su recorrido dan con una especie de muro hecho de una membrana. Y por supuesto que no tienen mejor idea que romperla. Al hacerlo descubren un paseo oculto y se mandan para allá. Kong sigue rumbo a la guarida de Kong Jr. y este lo lleva a un lago para refrescarse. Pero en realidad es una trampa, ya que en el lago se encuentra una víbora ahogadora que pretende ahogar a Kong mientras que Kong Jr. se toma el palo, pero sale como Lorto. En fin, que ya tienen la cena. Y digo tienen porque Kong es buena gente y comparte la comida con el bastardo de Junior. Si se preguntan que es de Godzilla les diré que luego de despertarse de la siesta se fue a una central nuclear para recargar las pilas. Y no conforme con eso se fue en busca de Tiamat, el cual puede acumular grandes cantidades de electricidad. Tras una breve pelea de titanes de la cual Godzilla sale victorioso este se va hacia la guarida de Tiamat para recoger el LUT, la energía que tenía acumulada, transformándose en Godzilla Super Saiyajin Rose. Volviendo con la banda de giles que seguían el acueducto, son emboscados por una tribu iwi que se los llevan a su aldea. Ahí ven que hay más vértices que conectan con la superficie. También conocen a su emperatriz, se ve que la tribu se comunica telepáticamente y Gia comparte sus recuerdos con la emperatriz demostrándole que son buena gente, por lo que los dejan andar más sueltos. Tras comprobar que ellos enviaron la señal de socorro, se preguntan a qué pueden tenerle miedo. Entonces los llevan a una cámara donde usan un líquido que recuerda mucho cuando pasas luz negra por un telo. Y esto ilumina la sala en la que está plasmado un pequeño relato que la doctora Andrews comienza a leer. En el principio la Tierra Hueca vivía en armonía con la superficie. Los titanes eran los guardianes de la naturaleza y los grandes simios se volvieron los protectores de la humanidad. Pero una gran maldad amenazó la paz. Un simio poderoso y despiadado desesperado por conquistar la superficie llevó a su tribu a una guerra contra aquel que llaman el monstruo que devoró una estrella. Godzilla. La guerra con los simios casi destruyó a Godzilla pero tras una gran batalla encerró a los simios en un reino ardiente de la Tierra Hueca. Su rey falso sigue obsesionado con llegar a la superficie. Los higüi lo llaman Skarkink. Atrapado en su reino subterráneo Skarkink obtuvo un poder terrible la antigua titán Shimu. Los higüi creen que en el fin del mundo uno de los suyos regresará y despertará a Mothra defensora de los higüi y antigua aliada de Godzilla. Ellos creen que su salvador será un higüi de la isla calavera. Por fin Kong llega a la guarida de Kong Jr. donde queda flasheando al ver tantos de su misma especie los cuales parecen estar esclavizados por otros Kong malparidos esto a Kong no le cabe nada y le mete una piña a uno de los forros entonces el resto va llorando en busca de su líder el antes mencionado rey cicatriz el cual se caga de risa del colmillo de Kong y demuestra lo malo que es al tirar al que parece ser el abuelo de Kong Jr. a la lava esto hace enfurecer a Kong entonces Skark saca su látigo que es la columna vertebral de un warbat y comienza el duelo Skark es muy ágil y esquiva los ataques además usa el látigo que le da cierta ventaja pero consigue sacárselo de encima entonces Skark como es un sucio usa el cristal de su látigo para llamar a Shimo el cual tiene controlado a base del dolor causado por el cristal Kong intenta replegar el ataque de Shimo con el hacha pero el poder de Shimo es tan grande que el hacha sale volando y Kong termina con el brazo congelado momento en el que aparece Kong Jr. para indicarle una salida por lo que consigue escapar por los pelos pero igual así es perseguido por un grupo de Kongs Kong va activando trampas para ir mermando al grupo pero los HDP no caen en la última trampa y cuando parece que Kong tendrá que cagarse a piñas aparece Junior por arriba activando la trampa que aplasta a los malparidos como Kong como Kong tiene el brazo hecho mierda va en busca de los giles mientras que podemos ver que un HDP sobrevivió y los ha seguido hasta la aldea de los Cigui acá yo me pregunto ¿cómo supo Kong que los giles estaban ahí? es un misterio muy misterio cerralorto boludo en fin que el HDP ve que hay un vórtice y sale rajando con Tercello Scar por lo que se ponen en marcha para allá tras ver lo mal que está Kong Ace Ventura de Aliexpress piensa que lo mejor para Kong es el proyecto Powerhouse se preguntarán ¿qué carajo es ese proyecto? pues se trata de un Iron Fist tamaño Kong que casualmente tenían en la base de la tierra hueca por lo que se pone en manos a la obra y Kong queda como nuevo como se acerca a Scar con su ejército Gia le dice a Kong que necesitarán más ayuda así que el plan consiste en que Kong vaya a buscar a Godzilla y traerlo a la tierra hueca para luchar mientras que Gia se convierte en la elegida que despertará a Mothra y por último los aldeanos usarán sus pirámides para alterar la gravedad de la zona y así ganar tiempo mientras que Ace Ventura quiere usar la nave para ir en busca de más refuerzos como Godzilla está en modo Goku solo quiere luchar contra enemigos grosos por lo que arremete a Kong sin siquiera darle tiempo a que se explique Kong contraataca con una ráfaga de piñas dejando medio cago a Godzilla y aprovecha para llevárselo pero este recupera el sentido y está listo para hacerle su especial momento en el que aparece Mothra para pararle los pies y decirle que se deje de joder que Kong no es su enemigo Scar ha llegado al territorio de los Cigui y lo primero que hace es detener el mecanismo de las pirámides momento en el que llega Ace Ventura de AliExpress siendo perseguido por los vertacinos que vimos al principio tirando bioelectricidad a full ganando unos 30 segundos de tiempo que es más o menos lo que dura la escena en serio para lo que dura mejor no haber hecho una mierda en fin que nuestros queridos héroes ya están en la tierra hueca y listos para empezar el combate final las pirámides entran en contacto reduciendo la gravedad haciendo que todos floten y mientras que Kong y Godzilla se cagan a palos contra Scar y Jimo Mothra se pone en modo Spider-Man atrapando los secuaces de Scar con telarañas pero aún así Scar consigue cruzar un vórtice siguiéndole detrás con Godzilla y Jimo por lo que el segundo asalto será en la superficie donde nuestros queridos héroes matan más gente que Scar y Jimo juntos fuera de joda miren como Godzilla atraviesa ese edificio ¿a cuánto se ha afunado? ¿4.000? ¿5.000 personas? ya que está en modo Goku podría ir a luchar donde no haya gente en fin que Kong le mete una flor de piña a Scar volándole un colmillo ¿ahora? ¿quién se ríe? Scar se calienta y usa a Jimo para que ataque a Kong entonces aparece Godzilla por detrás y le hace un Final Flash que Scar consigue esquivar y contraataca con su látigo Zepa pero Godzilla lo atrapa con la boca y lo manda a volar a Scar seguido de eso se deshace del látigo dejando caer el cristal que controla a Jimo y justo llega Kong Jr. para hacer mierda al cristal con el hacha de Kong que agarró antes de subir a la superficie por lo que Jimo ahora es libre aliándose con Kong y Godzilla para reventar a Scar el cual queda congelado y listo para que Kong le haga una fatality todo terminado la doctora Andrew se despide de Gia pensando que ella se quedará con su gente pero Gia decide quedarse con ella porque es su madre y todas esas mierdas Godzilla vuelve al coliseo romano a echarse una siesta Kong, Jimo y Junio regresan donde está los demás Kong para liberarlos y así conquistar la tierra creando un nuevo mundo reinado por Kongs inteligentes ah no que eso es de otra peli y se acabó si te gustó el video suscríbete dale a like comparte y todas esas mierdas porque si no lo haces el borracho de Mel Gibson me va a cagar matando con una botella rota dale ya